Y tras la entrevista a la vicepresidenta regional, Evadia Cezanos, nos vamos con nuestra sección clásica de los miércoles en verano, donde hablamos y también nos tocan unos temas en acústico, músicos de Cantabria y me acompaña mi inseparable Javier Herrera, ¿cómo no? Sí, aquí estoy como fiel escudero y yo creo que hoy tienes un grupo que les conocías, ¿no? Ya son viejos amigos para ti, ¿no? Y ya nos han llamado también ayer, ¿eh? Amigos de esta casa para decirnos, nada, viene mi sobrino. También, también, también se han hecho eco. Y dirá la gente, ¿de quién hablamos? Hablamos de desequilibrio, una joven banda, joven banda por edad de Villacarriero, que han publicado pues su primer disco, mis vicios, y les voy a saludar a cada uno en el orden que les tengo. Facundo Martínez, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias. También está con nosotros Fernando, Fernando, ¿no? Fernando y también nos acompaña Roberto. Fernando es guitarra y voz y Roberto, que es amigo ya mío, que ya lo conozco hace tiempo, toca la batería. Pues nada, primer disco a la calle, ¿no? Después de mucho tiempo ensayando, ¿no? También habéis tenido cambios de nombre, ¿no? En la banda desde que nacisteis, ¿no? Bueno, empezamos con mentes anónimas. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarnos a esta radio y es un placer estar aquí. Y pues sí, empezamos con mentes anónimas y, oye, pues no nos convencía mucho y al final decidimos cambiarlo a desequilibrio. Y sí, ahora hemos sacado nuestro primer disco o maqueta, son siete temas y, pues eso, trabajando mucho, mucho para conseguir sacar estos siete temas y ahí, luchando ahí a tope con él. ¿Os conocéis desde hace tiempo o os conocisteis desde que nació la banda? Pues bueno, Facundo y Pedro José, que hoy no están con nosotros. Nos conocemos desde hace tiempo porque de todo el pueblo, en el pueblo, unos compañeros desde pequeños, jugando y todo el día. Y a Fernando solo le conocíamos por el que vivía en Vega, de Vista y por su hermana. Y hasta un día hablando y hablando, que nos faltaba un guitarrista, pues decidimos buscar y le encontramos a él cerca de nosotros, que es lo que necesitábamos. Y Fernando, ¿cómo fue ese contacto con el resto de la banda? Bueno, a mí la verdad es que de primeras me pilló sorprendido. Porque yo, bueno, tocaba en casa la guitarra y sin más, como un hobby. Y al grupo le había escuchado alguna vez en las fiestas del pueblo y eso. Y me habló Pedro José y dije, bueno, venga, pues ¿por qué no? Voy a probar. Fui ahí y me gustó, los tres son muy buenos amigos. Había buen rollo. Sí, y más o menos lo dudé, me gustaba mucho. Y como me gustaba la guitarra y todo, pues dije, venga, va, vamos a tocar. ¿De qué año estamos hablando? ¿Desde que os juntasteis por primera vez? Pues yo ya hará tres años, o cuatro ya en octubre, que llevo con ellos. ¿Y tras tres años este primer disco donde lo habéis grabado en el escenario Santander? Eso es. Fernando Macaya nos ha ayudado muchísimo. Éramos bastante bardales y ya tenía bastante paciencia con nosotros y muy bien. ¿Y cómo fue el proceso, Roberto? El proceso fue duro porque no sabíamos nada. Estábamos solos ahí en Villacarril y no tenemos nada de quien nos pueda enseñar nada. Entonces, bajar a grabar a Santander y estar con Fernando Macaya fue un paso duro porque nos costaba muchísimo. Tuvimos que hacerlo poco a poco y bueno, fue un salto mortal, pero duro. Nosotros al principio empezamos de cero, o sea, no sabíamos ni coger la guitarra. Nada. Cero. Ni lo que era una nota siquiera. Nada, nada, nada. Y pues trabajo y trabajo y vino un colega nuestro de México. O sea, nosotros no teníamos nada. Vino de México que solía venir los veranos y vino a Villacarril y ahí empezó, trajo su guitarra, sabía, controlaba y nos animó. Todos nos compramos los instrumentos, luego se tuvo que pirar y nos quedamos con los instrumentos ahí y pa'lante, pa'lante, pa'lante. Esto la verdad es que engancha y pues hasta aquí está, aquí está. Al final lo aprendisteis, ¿no? Al final un poquillo, sí. ¿Y tú sabías que bajaron unas baquetas? Yo no sabía. Yo llegué allí y ¿qué instrumento falta? Pues tenemos bajo, tenemos dos guitarras, pues falta una batería. Pues vamos a comprar una batería. ¿Qué sobra? Y así fue, comprar una batería y pues pa'lante, a base de al principio aprender un poco en clases, que al principio nos apuntamos a clases y tal, ahora por las circunstancias personales pues no podemos. Y bueno, pues hemos estado ahí poco a poco y poco a poco hemos ido aprendiendo, con mucha paciencia ellos por su parte conmigo. Todos igual. No sé qué decirlo, pero bueno, al final aquí estamos. No sabemos cómo, pero aquí hemos llegado. Poco a poco va enganchando el tema. Pues nos vamos en el primer tema. ¿Cuál vais a tocar? Vamos a tocar Ardemos. Ardemos. Pues vamos a ir. Vamos. Desequilibrio, Ardemos. Busco en mi interior, me encuentro vacío, busco distracción, no encuentro solución. Este follo va a acabar conmigo, tu aroma a un vagabón, mi habitación. No puedo olvidarme de ti, tumbado en este colchón. Necesito abrazarte, acabar con tanta hambre. Y juntos en cualquier lugar haremos, pero en las opiniones no nos correspondemos. Y nada más decirnos adiós, ya se nos cae una lágrima al suelo. Estamos coordinados para no entendernos. En horas nos amamos, en tantas otras nos odiamos. La solución pinta mal y eso nos hace temblar. Imagino que también estarás debajo, intentando encontrar la solución. Para no separarnos, para no recordarnos, juntos en cualquier lugar ardemos. Pero en las opiniones no nos correspondemos. Y nada más decirnos adiós, ya se nos cae una lágrima al suelo. Toda esta realidad es nuestra pesadilla compartida que acabará cuando queramos despertar. Y nada más decirnos adiós, ya se nos cae una lágrima al suelo. Y nada más decirnos adiós. ¡Gracias! no sabíamos nada, nos den los instrumentos y a ver qué hacemos con esto cuando se fue el compañero que sabía y nos iba enseñando, nos quedamos ahí un tiempo ahí estancadísimos que no sabíamos... tenéis un montón de materiales que había que utilizar como fuera y en cuanto a conciertos ¿qué nos podéis decir? ¿salen muchos o cuesta? Roberto la verdad que estamos bastante contentos sobre todo en la zona de nuestro valle nos llevan bastante para tocar la gente está muy contenta con nosotros y bueno, todavía no hemos empezado a salir de Villa Carrido porque no teníamos nada que defender, ninguna maqueta ningún disco ni nada, ahora que lo tenemos ya podemos salir pero el problema es que ahora nos falta un componente que ya ha estado un mes de vacaciones fuera y no hemos podido salir pero esperemos que de aquí hacia adelante podamos tocar todo lo que podamos y más ahora cuando llegue, tendremos que buscar bares donde nos dejen por Santandero y por toda Cantabria y pidiendo bares para que nos dejen tocar como sea seguro que sale porque vuestro primer disco vuestra primera grabación y lo he escuchado y está bastante bien nosotros estamos bastante contentos la gente que os dice, que os transmite estamos muy contentos la verdad, hemos vendido unas cuantas y no sé, hay buena sensación y a bastante gusto a gusto y bien ¿Cuántos temas tiene el disco? ¿Siete? Y claro, después de tres años supongo que habrá sido complicado a la hora de elegir los temas cuáles grabar y cuáles no Pues sí, teníamos unos bueno, no muchos tampoco teníamos diez o doce o así y pues de esos diez los que más nos gustaban tampoco nos queríamos complicar mucho en muchas canciones porque es complicado ya nos costaba grabar y tal pues con mejor hacer bien siete y que te dé bien y que nos gusten de verdad y no complicarnos y meter muchas sin estar tan a gusto Y muchas dieron muchas vueltas antes de ser como son ahora muchas dieron muchas vueltas pero bueno, al final conseguir algo mejor porque de las primeras canciones que hacíamos desde el casi no saber a las últimas que hemos hecho se notaba muchísimo entonces las tuvimos que retocar bastante Había letras que teníamos que igual esa misma letra ha pasado por una pila de acordes diferentes Las canciones han sido cada una han sido tres canciones distintas han sido muchas tardes allí cambiando Entonces habéis apostado por la calidad en vez de por la cantidad y ha sido bastante claro Si nos interesa hacerlo bien si lo haces bien pues estamos contentos luego lo demás pues si gusta pues creo que ya tenemos tiempo para hacer más cosas todavía Eso está bien Pero la cosa es hacerlo bien Pues siguiente tema ¿Os parece? Tocamos mi realidad Ahí vamos Ya ves No soy lo que crees Ni seré lo que quieres ver No voy a cambiar No quiero cambiar Yo no soy el adular Yo no soy de engañar Aunque me pueda perjudicar Prefiero la honestidad Harto de aguantar comentarios que me quieren dañar Dejadme en paz Me largo de este bar Que ya me he caído Más de una vez Y aquí me ves Sigo en pie Déjalo ya No te voy a escuchar No conseguirán No conseguirán Robar mi realidad Que no me dejaré pisar No conseguirán Robar mi realidad Que no me dejaré pisar No conseguirías No conseguirlo Es no sin No conseguirlo No conseguirlo No conseguirlo A bestie No conseguirlo No 4000 Basta No conseguirlo No conseguirlo E青 Vivo agarrado a mis sueños, tropiezo siempre que los suelto, con ellos puedo volar, son mi balada de libertad, soy como un perro vagabundo, no tengo tesoros que enterrarme, nena, vente conmigo, vamos a gozar. Serán noches de perdición, serán punteos de rock and roll, será tu mejor canción. Será subir al mismo cielo, será paz en el infierno, será dormir en tu pecho. No conseguirán robar mi realidad, que no me dejaré pisar. No conseguirán robar mi realidad, que no me dejaré pisar. Y os iba a preguntar yo, ¿cuántas copias habéis sacado? Pues 500, 500 copias. Hemos hecho dos tandas, una de 250, y como se veía que se iba bastante bien, pues hemos hecho esa otra de 250. ¿Os quedan todavía o han volado? 400, igual no hay por ahí. Pues no está mal, ¿no? No, está súper bien. ¿Estáis contentos? Súper bien. Y también os quiero preguntar, hablando de conciertos, porque estábamos hablando antes de conciertos, ¿qué tal fue ese festival antifracking en Villacarrido? Porque estaba Miquel Erenchu, la moda, ¿no? Una pasada. Fue una pasada, somos fans de esos tíos, de todas esas bandas tan buenas, y encima compartir escenario con ellos en ese gran escenario, ahí es brutal. Es otro nivel, ahí suena todo perfecto. Sales de tus amplificadores ahí en un bar, y poniendo el sonido tú como puedes, y de repente llegar ahí en ese pedazo escenario con el técnico, todo suena perfecto. Ahí parece que es casi está mejor. Otra liga, ¿no? Te crees que eres bueno, ¿no? Es otra liga, luego pareces, jodete. Luego hay que volver a la realidad, ¿no? Sí, sí, yo me quedaría en ese escenario de toda mi vida. Pero también hay mucha gente, ¿no? Eso también es la presión, ¿no? Contrastar con la presión, ¿no? De que hay mucha gente pendiente. Sí, no sabes si realmente te quieren ver a ti o no, pero ahí están y suena esto que te cagas. Y este año además estaban con nosotros, yo creo que nos hemos ganado ahí unos porquillos. Y os habéis ganado a todo el valle, ¿no? Sí. No, pero hay que estar contento, ¿no? Eso no se da por insistencia. Porque son encima, sobre todo, músicos que se están dedicando a esto desde hace muchos años. Estaba Miquel Alenchu, estaba La Moda, que lo está pegando muy fuerte, ¿no? Bueno, qué bueno son, Max. Entonces, pues, más mérito tiene lo vuestro que tenéis el listón alto, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí es brutal, ya te digo. Encantadísimo. La verdad es que en el pueblo, el pueblo es pequeñito y tal, pero se porta muy bien con nosotros, ¿no? El ayuntamiento y todo. Estamos hablando sobre todo del pueblo y es importante, ¿no? El apoyo que siempre recibís de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos un local del ensayo, nos deja el ayuntamiento, a ningún vecino se queja. La verdad es que muy bien. Lo hacen bastante fácil, sí. Pues, tercer tema que nos vais a tocar, ¿no? ¿Cuál va a ser? Miro al cielo. Es el tema así más justiquillo del disco. Un poco más melancólico. Pues cuando queráis. Ahí va. ¿Va? Yo me dio la huella, a su ala de mi zapato. Perdí el camino que iluminaba la luna. La ilusión corrió, me dejó tirado. Buscándola paso las noches, recordando tus abrazos. Perdí el cinturón que sujetaba mi cordura, perdí la inspiración, me abandonaron las musas. El alcohol. El alcohol no curaba. El alcohol no curaba esta puñalada al corazón, me fuiste sin decirte adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós. A veces miro al cielo y me pregunto en qué estrella estarás. Si aún sonríes. Si aún sonríes igual. Si aún sonríes igual. Dicen que la distancia hace el olvido, hace el olvido. Y cuanto más estoy sin ti, más te siento aquí conmigo. 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 La hora se congeló el tiempo, perdí la voz, no me salían versos. La luz no atravesaba la cortina, rincones de silencio en mi rotina. Perdí el calor, la ropa no me abrigaba, perdí la sonrisa, lágrimas en la cara. De un enorme vacío, sal dueña de mi cuerpo, te fuiste sin decirte adiós, adiós. A veces miro al cielo y me pregunto en qué estrella estarás, si aún sonríes igual. Dicen que la distancia hace el olvido, hace el olvido, cuanto más estoy sin ti, más te siento aquí conmigo. A veces miro al cielo y me pregunto en qué estrella estarás, si aún sonríes igual. Dicen que la distancia hace el olvido, hace el olvido. Y cuanto más estoy sin ti, más te siento aquí conmigo. Aquí conmigo. Pues Facundo, Fernando y Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Y última pregunta antes de marcharnos. ¿Las letras? ¿Quién se encarga? Pues de momento yo. De momento. El poeta es él. Sí, las hago yo, luego con la guitarra acústica así, y luego ya en el local vamos y todos le damos forma. Y bueno, si no les gusta o está mal o hay que cambiar algo, se cambia y ningún problema. Algo ha traído Fernando también, alguna letra ahí atrás hace unos días. Y oye, si nos gusta todo, es todo, vale. Pues muchas gracias a los tres y tenéis esta radio y esta casa para lo que queráis. Es un placer.